Porque vamos a llevar a cabo la presentación de una continuidad ya casi histórica en la relación, el vínculo que tiene la Caja Rural y el Zamora, pues creo que este año se cumple el 25 aniversario del inicio de la colaboración que hemos tenido entre dos entidades que estamos absolutamente vinculadas en un entorno común, con unos clientes y con unos socios comunes, con una filosofía de absoluta entrega, es la que ha habido siempre por parte de la Caja con el club, siempre sentimos una, como parte nuestra, yo creo que así es, no es que lo sintamos, sino que efectivamente somos una parte intrínseca de Zamora y el Zamora Club de Fútbol exactamente igual. Bueno, quiero en principio felicitar y dar las gracias a Víctor Aldama, como sabéis es el presidente, ya lleva con nosotros cuatro años, creo que ha hecho un esfuerzo importante a nivel personal o profesional, con el fin de que hubiera una continuidad en el fútbol zamorano, unos momentos muy complejos y difíciles para el club, y creo que los zamoranos debemos de tenerlo como una referencia y agradecerles este esfuerzo que ha hecho junto con una junta directiva compuesta por zamoranos fundamentalmente, que son gente de fútbol que se han implicado de una forma directa en arropar y en darle continuidad a las vicisitudes o a las diferencias o a las connotaciones que tiene Zamora dentro del ámbito futbolístico como conocedores que son de nuestra filosofía y de nuestra forma de hacer. Creo que hacen un compendio perfecto, lo mismo que lo hace la caja con el Zamora y a todos ellos quiero dar las gracias como zamorano, como representante de la caja y agradecerles el esfuerzo que conllevan, que efectivamente en muchos casos, como todo el mundo sabe, ser directivo de un club de fútbol pues no conlleva muchas alegrías, a veces sí, y muchos disgustos desde luego en muchas otras ocasiones, por lo tanto creo que siendo altruistas como lo son, hay que agradecerles desde el punto de vista humano y profesional el esfuerzo que están haciendo. Para nosotros el equipo representativo, como sabéis, es el club que está en segunda B, pero bueno, nuestra filosofía también conocéis, es darle participación y tener como esencia lo que es la base del fútbol, creemos que el Fundo Pseudo Profesional o Profesional en este caso de alguna forma alimenta lo que es la filosofía de la gente más joven. Creo que el deporte es un distintivo que tenemos que procurar que tengan nuestros niños, nuestros jóvenes, que tengan como referencia algo positivo en este caso, absolutamente positivo. Por eso insistimos en que el primer equipo es el gancho de alguna forma quien alimenta las ilusiones de los más jóvenes y desde luego parte de la caja, por una parte, apoyar al equipo que esté lo más arriba posible. El año pasado bajamos, tuvimos mala suerte. No obstante, creo que el referente que supone el Zamora en cuanto al cumplimiento es a resaltar, independientemente de que hayan subido o no, ha habido una continuidad con una seriedad manifiesta en el tiempo, que también quiero hacer referencia a ello. Como sabéis, el fútbol es un ámbito complejo y durante estos cuatro años la empresa ha hecho un esfuerzo importante en darle continuidad y que el equipo sea un referente. Ha sido siempre un club absolutamente cumplidor en todos los aspectos y en estos momentos creo que seguimos exactamente igual. Por eso quiero hacer referencia y resaltar de alguna forma ese sobreesfuerzo que han hecho y que, como digo, nuestra debilidad, son la gente más joven, sabemos que tiene que haber unos ídolos a esos niveles para que la gente joven se enganche con el fútbol y que el club no solo sea el primer equipo, sino que tenga una representación de base importante que creo que es lo que ellos también pretenden. Yo sin más, le paso la palabra a Víctor para que nos diga lo que crea. Gracias a Cipriano, igual a Narciso, a Caja Rural por apoyarnos, como han hecho siempre desde que estamos aquí, pero no solamente económicamente, sino apoyarnos en cualquier cosa que hemos necesitado, que hemos pedido y siendo un referente para nosotros y así lo hemos valorado y lo hemos tenido durante todos estos años habiendo otros patrocinadores también importantes en el club pero para mí la acogida de ellos y la confianza siempre ha sido un referente y un apoyo desde el minuto uno. Deportivamente, ¿qué puedo decir del año pasado? Yo creo que hicimos un equipo para estar tranquilos y bueno, al final esto del fútbol, tuvimos la mala suerte de tener los resultados que tuvimos y bueno, y a lo mejor alguna decisión que yo tenía que haber tomado antes respecto al míster, pero bueno, también es verdad que era muy difícil ya que teníamos un míster que es el que, digamos, nos ha hecho llegar donde estábamos. Entonces, pues era un tema de corazón, era un tema moral y bueno, se juntaron varias cosas pero al final está claro que es mi responsabilidad y yo tenía que haber tomado una decisión mucho antes de la que la tomé y luego pues no hubo vuelta atrás y bueno, pues como todos sabéis descendimos y ¿qué hemos hecho este año? Pues volver a hacer un proyecto para subir además lo digo claramente, no tengo ningún miedo aunque luego me pueda regañar César o me pueda regañar a alguien pero el equipo que hemos hecho este año es para volver a estar en primera red no nos conformamos con mantenernos en segunda B no creo que sea nuestro lugar lo demostramos hace año y medio cuando jugamos play-off de segunda A y podemos volver a hacer lo que ya hicimos entonces, bueno, ojalá tuviéramos más apoyos en Zamora como el que tenemos con Caja Rural que es incombustible y que es a ciegas pero bueno, no los tenemos y bueno, pues nosotros vamos a seguir luchando vamos a seguir con el proyecto vamos a seguir como estábamos hasta ahora seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios que tengamos que hacer con los socios que tenemos como son Caja Rural y en lo personal, pues Narciso que para cualquier cosa está a la orden o al teléfono e incluso Cipriano que cualquier cosa igual yo le llamo y está para cualquier cosa nos gustaría que fuera con todo igual hay pocas instituciones que nos apoyan y bueno, yo creo que Zamora se merece tener un equipo, como he dicho siempre por lo menos en una categoría como segunda porque tiene estructura es una ciudad importante tiene cosas muy importantes como puedan ser la Semana Santa o otra serie de cosas incluso cuando trajimos al expresidente Pastrana a Zamora quedó maravillado con la ciudad con el tour que le hicimos bueno, tiene cosas creo que muy sorprendentes yo creo que, y lo he dicho siempre y lo digo a las amistades Zamora es una gran desconocida del territorio nacional porque tiene cosas impresionantes para ver para estar y un parador impresionante para quedarse bueno, muchísimas cosas que yo creo que la gente no conoce o la propia Zamora no impulsa entonces, bueno, pues una vez más gracias a la caja por el apoyo por estar con nosotros y por ser incondicionales y bueno, pues que este año tengamos esa suerte o esos resultados positivos que el año pasado no tuvimos y que el año que viene estemos en esta misma mesa en primera red así sea ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué tal la relación con el ayuntamiento de Zamora? Hablando de instituciones ¿Qué tal es la relación? ¿Mejora? ¿Cómo se llama? Bueno, la relación es cordial no hay más el ayuntamiento de Zamora sigue pagando el mantenimiento del estadio pero no llegamos a un acuerdo para el convenio les hemos presentado varios borradores y no tenemos manera de conseguir un convenio la relación es cordial quiere decir no es ni mala ni buena es cordial de un club como nosotros con una entidad como el es el ayuntamiento ellos cumplen con sus obligaciones que en este caso es pagar el mantenimiento del estadio parte del mantenimiento del estadio porque no todo lo pagan ellos y conservar el estadio ¿Cuál es el objetivo de ese convenio? Bueno, el objetivo de ese convenio es convenir el estadio a favor del Zamora y que el Zamora pasara a pagar mantenimientos y pasara a pagar unas instalaciones que no podemos hacer más porque muchas veces pues el ayuntamiento no nos lo permite y sobre todo poder utilizar el estadio para hacerlo económicamente viable con conciertos con espectáculos con muchas cosas que se pueden hacer A nivel de esta temporada Víctor has tenido ya alguna relación con la plantilla no sé qué han transmitido los jugadores esa primera impresión que no siempre es la la idónea pero a veces sí que es importante esa primera impresión Bueno, la impresión ha sido muy buena he tenido varios contactos con la plantilla he estado con ellos en los ángeles de San Rafael estuve visitándoles y a lo mejor va a parecer una tontería lo que digo pero tengo la sensación o tengo la misma sensación con esta plantilla que además lo he dicho varias veces con la que tuvimos el año del ascenso ojalá esas sensaciones sean sean las mismas y creo que es una plantilla muy acomodada una plantilla con unos jugadores que son muy dinámicos y creo que va a ser una plantilla como hemos tenido en otros años exceptuando el año pasado muy unida porque ya en los primeros días se está notando que la plantilla pues tiene una unión o tiene algo especial y hemos hecho 22 fichas nuevas no 22 no miento 20 fichas nuevas entonces Menordani Juanan y bueno los cedidos Azif Mapisa Zotes y Vallejo el resto de la plantilla no va completamente A nivel también de un poco de categoría la primera federación todo el mundo decía que era una categoría inasumible a nivel económico porque no había ayudas o tantas ayudas como se decía desde la federación segunda federación no sé el presupuesto cómo va a bajar cómo os vais a ajustar a él tema de patrocinadores como va a tener Bueno los patrocinadores hemos perdido patrocinadores quiero decir Avanza Avanza por bueno por lo que está pasando a nivel de España a nivel de combustible a nivel de gobierno Avanza nos comunica hace un mes que por la subida de combustible y porque les han quitado la ruta de Salamanca y de Zamora ya no se la subvencionan no podemos seguir con el contrato entonces Avanza lo perdemos como patrocinador Oaxaca este año ya no está es el tercer año y habíamos firmado un contrato por tres años el gobernador de Oaxaca es el gobernador saliente y no puede firmar ningún convenio en este momento estamos negociando con otro estado de México para tenerlo en el mes de septiembre y esperemos que resulte porque eso sería algo muy importante y hemos perdido también algo con viajes exactamente lo mismo que están en una reestructuración que todos sabéis global y Europa y bueno pues es lo que digo el incondicional estando como estemos y pasando las penurias que pasamos es Caja Rural y siempre está con nosotros Diputación también está con nosotros de la manera en la que en la que pueden y creo que no se me escapa Villafuel que ha decidido continuar con nosotros este año otro año más y prenatal vale el resto el resto de patrocinadores los hemos perdido ¿el presupuesto va a bajar mucho por el descenso de categoría? no no por la pérdida de patrocinadores no por el descenso de categoría no va a bajar por lo que he dicho porque hemos vuelto a apostar por tener el equipo arriba y hemos vuelto a hacer un gran esfuerzo por tener una plantilla consensuada y creyendo que tenemos una de las mejores plantillas de la categoría que hay otros equipos de nuestro grupo que también se han reforzado muy bien pero yo creo que tenemos una de las mejores plantillas de la categoría otro de esos apoyos incondicionales que hace falta es el del aficionado y el socio ¿qué respuesta esperáis para esta campaña de socios y cómo creéis que se le puede ilusionar al aficionado de cara a seguir manteniendo ese apoyo? a ver lo del aficionado es complicado porque el aficionado se ilusiona con resultados deportivos entonces yo no puedo decir nada sobre el aficionado este año porque hemos descendido es claro que un aficionado de cualquier equipo no solamente de Zamora tendría que ser incondicional con su equipo esté arriba o esté abajo pero yo también entiendo a la gente que si el equipo no ha tenido unos resultados positivos pues esté cabreado con el equipo porque como pasa en la política tú te cabreas con tu partido y votas al otro entonces bueno pues en el fútbol es algo parecido entonces no puedo decir nada sobre los aficionados cuando han tenido que estar han apoyado creo que hemos hecho una buena campaña de abonados una vez más para ayudar a Zamora que siempre estamos ahí pues en este caso con el tema de los incendios en otros casos con temas privados como sabéis que a mano me gusta hablar de ellos los hacemos y ya está pero Zamora y el club siempre están ahí para apoyar cualquier cosa que nos viene entonces bueno yo creo que llevamos cuatro años creo que hemos demostrado en estos cuatro años una gestión buena y deportivamente creo que hemos tenido éxitos deportivos muy buenos porque hemos tenido tres ascensos ya es algo que el aficionador tiene que valorar y decidir si quiere seguir viniendo al campo o no yo sobre eso no puedo decir nada me da pena claro que me da pena me da mucha pena ir al campo y ver pues que no está el campo lleno o que tenemos el campo a medias pero bueno pues este año casi por no decirlo de alguna manera no lo merecemos porque la temporada pasada ha sido pésima hemos tenido unos resultados muy positivos hemos estado líderes o hemos acabado la temporada como primeros del grupo y el apoyo no era el que pensábamos que podía ser este año al contrario pues están en su derecho sigue siendo atractivo el Zamora Víctor tanto para vosotros que al final no dejáis de ser pues unos inversores que estéis en Zamora para que el club siga adelante como para posible gente que venga de fuera y decir oye Víctor que me interesa el Zamora bien para entrar con vosotros o bien para adquirirlo ¿crees que sigue siendo atractivo el proyecto del Zamora Club de Fútbol? yo creo que esa no es la pregunta es decir si la pregunta es económicamente Zamora es deficitario cualquiera que piense que estamos ganando dinero con el Zamora se equivoca ni hemos encontrado el petróleo ni el oro todavía en el campo ahora ya se ha convertido en algo más que un proyecto quiero decir para mí Zamora ya es algo personal es algo que llevo en el corazón es una pasión y seguimos ahí ahora que pueda venir alguien de afuera y continuar con nuestro proyecto nos han llamado mucha gente nos ha preguntado mucha gente por el club gente de fuera que quería entrar a toda costa y al 90% les hemos dicho que no porque venían con un proyecto que no tenía nada que ver con el nuestro y que no tenía continuidad y que yo no sabía cómo iba a quedar el club y en qué manos iba a quedar el club y otros que les hemos escuchado que les hemos dicho que nunca íbamos a perder la mayoría ni íbamos a perder la gestión y cuando hemos llegado o hemos intentado llegar al punto final pues no no han aparecido entonces